¿QUÉ? ¿Cómo que estoy muerto?! hueah! hueh! what the fuck in your face dos hombres solo ganan el destino una lucha... Dejame pasar por favor ahi esta ah ¡mirada! ¿no porqué? caray se ve asi IY Se me tranca se me... que onda parece que hay algo invisible LÍiiii vamos por acá vamos a por acá que onda plataformas cosas raras el último chavo mirando al mar a la alta mar buscando peces Uy, está fumando, está fumando Ah, ¿por qué me anda así? ¿Por qué coño me anda así? Estamos siguiendo, caminando El camino de... El caminito de la muerte Epa, la hice como Messi Un aimar la hice Hola, ¿qué hace? Hola chicos, ¿cómo están? Que no, no pasa nada Pero que tú estás mal de la cabeza, ¿no ves estos gráficos de mierda? Son buenos gráficos, puedo llegar a ver mis pies Abajo del agua No puedo creer que tu modelo no hay deportado Hola, ¿qué hace? La, 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 la Salto sobre cosas invisibles La, 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 la Salto sobre cosas invisibles La, 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 la Voy corriendo y voy a saltar Se me estiman de muros invisibles Y no me hace Ahí está y en el el y Oh, que música gay Bueno, permiso de entrar Voy a tripar cosas invisibles Bueno, ahí... ¡Suelto! ¡Suelto largo! Ahí está ¿Qué dice? No, no hay aquí, ¿eh? Hola, ¿qué hace? Al fin llegué a la fiesta, a ver la música Jonas, menuda mía I want someone to need me